Por trabajo, estudio o diversión, algunas personas pasan horas frente al computador. En estos casos es indispensable cuidar los ojos. Por eso hay claves como tener el monitor ubicado debajo del horizonte visual y a unos 50 centímetros de distancia. Pueden utilizar un lente examante reflejo, es un cual es un filtro que ayuda a disminuir los reflejos emitidos por las luces del computador y como las luces artificiales. Segundo, si la prueba no es como muy amante a las gafas, puede usar un lente, perdón, unas gotas, un lubricante que ayude a que lo esté hidratado. Por lo general, en una conversación una persona puede parpadear hasta 22 veces por minuto, cuando lee hasta 15, pero cuando está frente al computador solamente lo hace en promedio 5. Esto provoca los síntomas del ojo seco como fatiga ocular y hasta mental. Cuando uno parpadea, el ojo está más lubricado, hidratado, donde eso obviamente hace que durante el transcurso del uso del computador sea más fácil estar frente a él. Si una persona usa lentes de contacto, debe cuidarse mucho más de la exposición ante la pantalla del computador para evitar que el ojo deje de lubricar y la resequedad genere molestias con el lente.